¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos, por supuesto, muy bienvenidos y bienvenidas aquí al Centro de Estudios Públicos. Quiero agradecerles que estén aquí con nosotros esta tarde en nuestro auditorio para ser testigos de una conversación sobre una obra capital para entender no solamente el pasado, el presente, y por qué no decirlo, también el futuro de nuestra región. Se trata de la obra, ustedes están viéndola ahí en pantalla, Bandidos y Liberales, Rebeldes y Santos, Latinoamérica, desde la independencia de Alan Knight. Si ya conversar sobre esta obra es interesante, lo es aún más cuando tenemos el privilegio de estar aquí con su autor, Alan Knight, a quien desde ya agradecemos la gentileza de su visita al CEP a nuestro auditorio. Para quienes no lo sepan, el profesor Knight es académico de Historia Latinoamericana de la Universidad de Oxford, también es miembro en mérito del Latin American Center de la misma Casa de Estudio. Su interés principal es la historia latinoamericana del siglo XX, con enfoque en México, la sociedad agraria, la construcción del Estado y las revoluciones. Es autor de The Mexican Revolution y de dos tomos de una historia general de México, México, From the Beginning to the Conquest, y México, The Colonial Era. Su trabajo ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos la Orden del Águila Azteca del Gobierno Mexicano, los premios Albert Beveridge y el Bolton de la Conferencia de Historia Latinoamericana por su obra sobre la Revolución Mexicana. Si bien es la primera vez que el profesor Knight visita nuestra casa, su trabajo ha estado presente en nuestras publicaciones. De hecho, algunos de ustedes recordarán que el año 2013, nuestra revista Estudios Públicos publicó una extensa entrevista que le realizó el profesor Iván Yaxit, a quien además agradecemos que esté aquí con nosotros esta tarde. En esa ocasión fue a raíz de su visit, la del profesor Knight, a Chile, por inauguración del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy queremos sumar un nuevo momento a nuestra historia con el profesor Knight, en este caso presencial, y por eso vamos a tener una conversación que contará además con dos destacados tertulianos a quienes les voy a presentar. Eduardo Zimmerman, quien es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él es doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford y profesor visitante en las universidades de Notre Dame, Colombia, Paris 1, Pantheon Sorbonne. Y entre sus libros destacan, en cohesión, las prácticas del Estado, política, sociedad y élites estatales en la Argentina del siglo XX y las fuerzas de guerra en la construcción del Estado América Latina, siglo XIX. Gracias profesor por estar aquí con nosotros hoy día. Y por último, el que juega de local aquí de la casa, nuestro investigador Juan Luis Gosa, doctor en Historia Moderna, también de la Universidad de Oxford. Tenemos aquí una pandilla de Oxford aquí con nosotros esta tarde. Y es autor, entre otros, de Army's Politics and Revolution, Chile 1808-1826, en coedición también con el profesor Jackson, escrito Historia Política de Chile, tomo 1 y Chile Constitucional. Además, Juan Luis ha sido profesor visitante en el Latin American Center de la Universidad de Oxford. La dinámica y la conversación va a ser una charla a tres bandas para ir analizando, reflexionando sobre la obra del profesor Knight. Para eso, dejo con ustedes a Juan Luis, que va a abrir los fuegos esta tarde. Así que, por favor, comencemos la conversación. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Maka. Muchas gracias a ustedes por estar acá esta tarde. Muchas gracias a Alan y a Eduardo por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Públicos. La idea es que tengamos una conversación entre nosotros tres y luego abramos espacio para preguntas, comentarios, sugerencias, etc. Pero antes de eso, antes de pasarle el micrófono a Eduardo, que va a abrir los fuegos con las preguntas, permítame decir una cosa muy corta sobre el libro, para aquellos que no conocen el libro, que no conocen necesariamente la obra de Alan, para entusiasmarlos a que lo lean. Es un libro que aún no se traduce al español, pero la pluma de Alan, la verdad que es muy agradable, así que es de fácil lectura. Este me parece que es un libro múltiple. Es una recopilación de distintos ensayos de Alan Knight que nunca fueron publicados. El más antiguo es del año 2018 y el más nuevo creo que es del año 2020. Estaba viendo ahí las notas al pie y ya se alusiona al año en que está escribiendo el último ensayo. Y además le agrega una introducción, que es una introducción, yo diría, muy programática, respecto al libro, pero también respecto a la obra de Alan Knight. Creo que hace un buen resumen, creo yo, de lo que Alan ha escrito a lo largo de tres, cuatro décadas. Y si bien tocan temas muy distintos cada uno de los ensayos, desde el bandidismo social al liberalismo decimonónico, pasando por cuestiones relacionadas con el imperialismo informal y con la revolución mexicana, creo que todos los capítulos se enmarcan, y me parece que Eduardo algo va a decir al respecto, se enmarca dentro de lo que podríamos decir es un acercamiento político-económico a la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX. Es interesante en ese sentido que los capítulos se pueden leer por separado, pero también en conjunto, porque en conjunto uno aprecia una interpretación muy fuerte sobre la historia latinoamericana que, insisto, descansa muchísimo sobre lo político-económico. Y además, con una pluma muy fluida, muy dinámica, para aquellos que lo han leído, como Pablo que yo sé que lo ha leído, o Iván que le hizo esta entrevista hace unos años, ustedes saben lo bien que escribe Alan. A mí siempre me ha gustado de la obra de Alan que no deja cabos sueltos, que no pierde tiempo en disquisiciones intelectuales, va siempre al grano y siempre las frases son atendibles y son atingentes. Un aspecto sumamente novedoso de este libro es que si se le compara con otros de Alan Knight, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que fue publicada en Cambridge en los años 80 y que recibió todo tipo de premios, es que integra nuevos actores sociales. Allí donde en la Revolución Mexicana, sobre todo, Alan escribe sobre los campesinos y sobre los liberales. Aquí en este libro encontramos a revolucionarios que no alcanzaron a ser revolucionarios, a santos que lucharon en las guerras religiosas, a los diplomáticos de carrera en Estados Unidos y en Inglaterra, todo lo cual hace de este libro una novedad dentro de la propia obra de Alan Knight. Es esa combinación de actores la que hace de este libro, no solo me parece un libro de Latinoamérica o sobre Latinoamérica, sino y aquí va a sonar medio obvio, es un libro de historia, es un libro de historia con mayúsculas. Alan suele decir que él es un especialista en México y por supuesto que lo es y es un especialista sobre todo en la Revolución Mexicana, pero yo diría que sus lecturas, sus análisis comparativos, lo hacen mucho más que un especialista sobre México. Alan es un historiador. Todavía recuerdo la primera vez que lo fui a ver a su oficina, recién llegado a Oxford a hacer mi doctorado con él como supervisor y lo primero que me dijo es que él no era especialista ni en Chile ni en la independencia. Como diciendo, no sé cuánto te voy a poder ayudar. Menos mal que, comillas, no era especialista, en realidad yo sí creo que lo es, pero menos mal que no lo era en el sentido de que me hizo leer, me hizo escribir y me hizo pensar cosas que yo muy probablemente no habría pensado si es que me hubiera quedado únicamente embobado, digamos, en la independencia y en Chile. Las comparaciones en este libro con otros continentes, no solo entre México y Chile y Chile y Argentina y Argentina y Perú y Perú y Colombia, sino también con los Estados Unidos y también con Inglaterra y también con India y también con Asia, hacen de este libro algo muy, muy estimulante y muy, muy recomendable. Y además lo sacan a uno entonces de la típica o clásica perspectiva latinoamericana que suelen tener todos los libros latinoamericanistas. Y cierro esta muy pequeña introducción con lo siguiente. Este es un libro que en realidad son dos libros. Está el libro La primera mitad, que es un libro de sus ensayos, y la segunda mitad son sus notas al pie, que son casi tan buenos como la parte número uno, porque ahí uno, y casi tan largo, es casi la mitad. Es como comprar un libro, dos libros en uno. Y las notas son muy recomendables, no solo por lo eruditas que son, sino porque ahí uno encuentra opiniones fuertes, opiniones que son muy interesantes, sobre lo que piensa Alan de distintos aspectos y también son muchas de ellas muy graciosas, como siempre ha sido el humor inglés de Alan. Así que bueno, sin más, la idea es que ahora abramos, Eduardo, a la conversación. La idea es que dure 45 o 50 minutos y después hablamos al público. Bueno, muchas gracias Juan Luis y gracias al centro también por la invitación, no solo a este evento, sino a la lectura detallada del libro, que como bien ha dicho Juan Luis, es muy rico y muy disfrutable, a través de la lectura. Empecemos por el principio, empecemos por la introducción, que como bien dijo Juan Luis, tiene el mérito de enmarcar lo que uno va a ir encontrando en los capítulos. Pero agregaría yo además, en muy pocas páginas, Alan, me parece, lográs hacer una agenda de cuestiones metodológicas para cualquier estudiante, no solo de la historia latinoamericana, sino de historia, diría. Entonces vas repasando la relación entre el enfoque de economía política con la presencia de ideas y cómo tratarlas. Las ideas, nos dice Alan, no son simplemente un reflejo súper estructural de una infraestructura a la vieja usanza. Alan se declara materialista, pero no 100% materialista, más bien un 95%, dice en una nota al pie de página. La cuestión de cómo tratar las ideas desde un enfoque de política económica. La cuestión de las contingencias y las grandes narrativas, los grandes relatos o las grandes estructuras. Cómo conciliar eso. Cómo conceptualizar América Latina. Y seguramente vamos a llegar más adelante en otra pregunta, a la tipología de las regiones latinoamericanas que Alan brinda en varios de estos ensayos. La presencia de la violencia en la historia latinoamericana, las relaciones externas de América Latina, etc. Vamos a ir viendo seguramente muchos de estos temas a lo largo de la conversación. Pero querría preguntarte primero por ese primero punto que hice. El enfoque de política económica y la manera de conceptualizar el papel de las ideas en la historia latinoamericana desde ese enfoque de política económica. Bueno, en cuanto a las ideas, tú dijiste correctamente que aún necesito algo donde digo que soy 90 y pico por ciento materialista. En el sentido que creo que si uno quiere entender la trayectoria histórica de América Latina, diferentes países o regiones incluso y compararlos, para mí la manera en que la sociedad se organiza para trabajar, producir, consumir, etc. es fundamental. Y particularmente pongo mucho énfasis cuando estamos tratando de sistemas políticos, de digamos la base socioeconómica, por ejemplo, la mano de obra. Hay sociedades esclavistas, otras en donde hay un campesinado indígena, un mestizo enorme, y otras donde hay un gran flujo de inmigrantes hacia Argentina, Uruguay, etc. Y yo creo que esa manera en que la sociedad se organiza para producir es clave, para entender no solamente la economía, sino también la política. Pero la política también es en cierta medida autónoma, también, es decir, los teoristas hablan de la autonomía del Estado y todo eso. Yo creo que en América Latina el Estado y la historia del Estado siempre ha tenido bastante autonomía. No se puede reducir el Estado simplemente, como Marx dijo, al comité ejecutivo de la burguesía o la oligarquía, o sea lo que sea, la clase dominante. Entonces hay que mezclar análisis de la economía, mano de obra, recursos, sistemas de laboral y, por último, el papel del Estado. Y así yo creo que se puede ver ciertas estructuras y tendencias en la historia de América Latina. Personalmente no me gusta la historia que simplemente trata una contingencia después de otra. Yo creo que tenemos que hacer cierto esfuerzo para entender patrones. No porque hay un gran patrón universal al estilo marxista o hegeliano o la teoría de la modernización. Estos grandes paradigmas no me convencen. Pero yo creo que dentro de ciertos límites sí se puede ver estructuras y cierta lógica en el desarrollo de las sociedades, de los países o incluso de regiones, porque muchas veces, como sabemos, en América Latina es una cuestión de una región y no del país entero. Sí. Una pregunta más sobre esto último que dijiste. ¿Podrías decir algo más sobre cómo ves el otro extremo? En vez de las grandes narrativas, el desarrollo de las microhistorias y los casos muy particulares. Mencionás un par de veces el libro de Luis González, Pueblo en Vilo. ¿Cómo ves ese desarrollo? Porque también tenés algunas objeciones a la exageración de ese enfoque micro, sobre todo desde la historia cultural, ¿no? Sí. Luis González fue un gran historiador mexicano. Escribió un gran libro, Pueblo en Vilo, que fue realmente el primer ejemplo de la microhistoria. Es la historia de una sola comunidad, bastante pequeña, en el oeste de México, pero a través de dos siglos y medio. Y fue muy revelador para ver cómo esta comunidad evolucionó a través de varios siglos. Y había muchas otras personas que han seguido el mismo camino y yo creo que ellos han contribuido enormemente a nuestro conocimiento de la historia de México. Y aunque no conozco todas las fuentes en otros países, pero yo supongo que es igual en Argentina o Chile o Brasil. Es decir, las localidades y las regiones son muy importantes. Pero el problema, entonces, es no solamente limitarnos a estas pequeñas, digamos, patrias chicas historiográficas. Hay que compararlas y tratar de amalgamarlas en cierto sentido para tener una visión más amplia. Entonces, para mí, la idea es ver si hay una especie de diseño en el mosaico. El mosaico en muchas patrias chicas, muchas comunidades o regiones. A veces es difícil y es importante no inventar grandes imágenes que no existen. Pero sí se puede cuando, por ejemplo, yo estoy tratando de entender la Revolución Mexicana o el Estado Mexicano que vino después. Hay que agregar los múltiples estudios locales regionales para tratar de ver ciertas tendencias nacionales también. Alan, otra de las cuestiones de método, porque hasta el momento hemos hablado de método y de tu posición historiográfica, que aparece muy fuertemente en el libro, son tus comparaciones, son tu posición respecto a la historia comparada. Y también a cómo los cientistas sociales trabajan lo comparativo en relación o a diferencia de los historiadores. En una parte de tu libro tú sostienes que la mayoría de los cientistas sociales hacen o proponen estudios sincrónicos, mientras que los historiadores más bien se dedican a cuestiones más específicas, coyunturales, a través de sus estudios diacrónicos. Entonces, lo primero que me gustaría saber respecto a este punto es si pudieras explicar un poco más la diferencia entre lo sincrónico y lo diacrónico, para luego preguntarte una cosa sobre México y Perú, porque hay un capítulo dedicado específicamente a estos temas en México y Perú. Partamos con lo primero. Creo que hay quizás dos cosas aquí algo mezcladas. Uno es sincrónico contra diacrónico. Diacrónico. Sincrónico quiere decir una imagen contemporánea de un momento, una sociedad, una ciudad, un país. Diacrónico es otra vez una frase, una palabra un poco pretenciosa para decir a través del tiempo. Obviamente los historiadores, por definición, hacen estudios a través del tiempo. Que yo sepa, nadie ha escrito un libro que trata un solo día, incluso dicen a veces un solo año. Hay un libro, por ejemplo, que se llama 1491, las Américas en vísperas del descubrimiento de Colón, etc. Pero realmente trata mucho más que ese solo año. Entonces, obviamente los historiadores trabajan o producen obras que son diacrónicas. Claro, a través de la narrativa hay análisis también. Yo creo que la buena historia combina análisis de varias coyunturas o causas con la narrativa de cómo las cosas van sucediendo y pasando, etc. Es cierto que hay científicos sociales. Yo debo decir, confesar, que yo creo que la historia sí es una ciencia social. Pero obviamente es diferente en ciertos sentidos comparado con la economía, la ciencia política, etc. Y hay estudios políticos, por ejemplo, que son sincrónicos en el sentido quizás de tomar varios países para medir y hacer hipótesis sobre la democratización o sobre cuestiones de forma de Estado en un momento dado. Eso es un estudio sincrónico, pero eso normalmente es lo que los historiadores no hacen. Pero la otra parte tiene que ver con otro tema que es comparación. La mayoría de los historiadores se enfocan, con mucha razón, en un problema, una región, un país, algo así. Yo creo que es importante tener ciertas preguntas. Uno no va con un cerebro como tabula rasa, entrar en el archivo, buscar los archivos, los documentos para formular conclusiones. Hay que entrar con ciertas preguntas. Puede ser que las preguntas van a cambiar a través de la investigación. Pero la comparación para mí es importante porque hay un riesgo de como encerrarse demasiado en el problema, en el tema y olvidar todo lo demás. Y siempre he creído que es importante tratar de hacer comparaciones más amplias. Por ejemplo, yo estoy estudiando México, pero creo que vale la pena pensar en la historia de otros países de América Latina o incluso en el mundo. En el ensayo sobre revoluciones, trato la revolución mexicana, que es el caso que conozco, pero trato de introducir ciertas comparaciones con Francia, con Rusia, con China, con Turquía, que es algo muy interesante, con la revolución de los turcos jóvenes y el régimen de Ataturk, etc. Y así yo creo que hay dos ventajas. Por un lado, a veces es posible ver ciertas tendencias más amplias, más globales o internacionales, pero también te ayudan a entender tu propio caso. Es decir, si uno se enfoca solamente en la historia de un país o una región, un problema, entonces hay cierto riesgo de perder la perspectiva. Hay un dicho del poeta Rudyard Kipling, que fue el gran poeta del imperialismo británico, pero no lo cito por eso, pero dijo algo como, en inglés primero, ¿qué conocían de Inglaterra quienes solo saben de Inglaterra? Es decir, más o menos, ¿qué conocen de Inglaterra los que conocen solamente a Inglaterra? Hay otro dicho, ¿travel broadens the mind? De viajar amplio a los horizontes, literalmente, pero para historiadores también. Y para mí, siempre me ha ayudado a entender y explicar cuestiones en México, por ejemplo, mirando a otros países, principalmente en América Latina, por razones obvias, pero también en el resto del mundo también. Bien. Dentro de este análisis diacrónico de los historiadores, tú propones en el libro algo que yo encontré que era muy novedoso, que es una cronología, y además una cronología que no es solo temporal, sino que es espacial también. O sea, hay una segmentación de los espacios latinoamericanos a lo largo de la historia que propone Alan, que yo al menos no la había leído y que me pareció sumamente interesante. Entonces, tú propones que esa degradación espacial se podría dividir en tres zonas templadas, los planos pastoriles como la Pampa y la Costa, y al mismo tiempo propones distintos órdenes temporales, que van desde la independencia hasta la política de masa. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ambas cuestiones? Bueno, en cuanto a la periodización, es como el pasatiempo favorito de los historiadores. Alguien dijo que los politólogos tienen sus modelos o teorías, los historiadores tienen sus periodos. Obviamente hay grandes periodos como edad media, tiempo moderno, moderno temprano, moderno tarde, contemporáneo. Entonces, nos cuesta dividir la historia. En parte, simplemente para poner la etiqueta, yo soy historiador de Europa, de la edad media, o sea, lo que sea. Es una práctica simplemente. Y lo que ensayo en este capítulo, por ejemplo, hablando del liberalismo, que es el tema de la charla mañana, breve anuncio, si me permite, trato de ver la evolución del liberalismo, no tanto como ideología, sino más bien como movimiento político, a través de varias generaciones o periodos. Obviamente, todo historiador puede dividir la historia conforme a su propio interés. Una historia cultural, de literatura, del arte, va a utilizar periodos diferentes del historiador político o económico. Entonces, no hay una sola periodización. Pero, obviamente, es una manera de organizar la gran masa de datos y hechos que tenemos que considerar. La otra tipología, quizás, para mí es más interesante, porque es un poco más novedoso y me ha ayudado. Pero yo no creo que tiene todas las respuestas. Es decir, pensando en América Latina en su totalidad, y si no estoy tratando de ver ciertas evoluciones de diferentes países, para mí es útil ver a América Latina no como varios países, sino más bien como varias unidades que son geográficas, que tienen que ver con la evolución económica, la población, entonces hay un factor demográfico. Y, como mencionas correctamente, hay realmente tres categorías. Hay la costa tropical, en donde en Cuba o Brasil se ven el desarrollo de plantaciones esclavistas con exportaciones principalmente de azúcar, pero también de tobaco y cacao. Y, segundo, lo que a veces se llama, es una etiqueta, no es perfecta, pero sirve, Indoamérica, es decir, sur de México, centro de México, centro de México, Guatemala, particularmente, y la región indina, en donde hay, no obstante todo el colapso demográfico después de la conquista, hay sociedades campesinas, indígenas enormes, y forman la base de un sistema de explotación, tanto por el Estado, con el tributo, y también de terrestres y mineros por la mitad en Perú, por ejemplo. Este es otro paradigma, otro modelo. Y, en el tercer caso, tiene que ver con los llanos pastoriles, que se ven en el norte de México, en Colombia, en los llanos, y, particularmente, en la Pampa de Argentina. Y, yo creo que, esta forma de entender, muy grosso modo, y, en términos muy generales, la lógica del desarrollo es distinta en estos tres casos. Y, obviamente, eso no tiene que ver simplemente con países individuales, porque México contiene, en el norte, un territorio enorme de llanuras, con ganadería y minería. En el centro tiene, más bien, una sociedad mixta, un poco más al estilo del Valle Central de Chile. En el sur, en el sur de México, tenemos una región como Chiapas y Yucatán, en donde hay un campesionado indígena que parece a Guatemala, entonces hay muchos lazos con Guatemala, pero parece también algo a las tierras andinas de Bolivia, de Perú. Yo creo que este análisis nos ayuda a entender las diferencias. Último comentario sobre eso. Hay gente que dice que no hay nada, América Latina no quiere decir nada. Es una pura ficción. El guru postmodernista Walter Mignolo lo dice. Yo estoy de acuerdo que, obviamente, América Latina es una ética muy amplia. Y hay gente, por ejemplo, en Europa, que dice que toda América Latina es así. Son todos países de caudillos, de violencia, bla, bla, bla. Obviamente hay muchas variedades. América Latina no es de ninguna manera monolítica. Hay diferencias enormes. Pero yo creo que si utilizamos ciertas diferenciaciones o categorías, como los tres que acabo de mencionar, entonces sí puede mantener cierta idea de la unidad, pero con diversidad. Es un cliché de unidad y diversidad, pero creo que eso nos ayuda. Última, muy breve referencia. Mi sistema tripartista, a mi modo de ver, y voy a confesarlo, tiene problemas con Chile, porque todavía no he decidido si Chile pertenece más a la región del cono sur, como Argentina y Uruguay. Hay ciertas semejanzas, muy obvias. También es una economía, no de la minería, es muy importante, entonces un poco más al estilo andino, México. Es una sociedad en donde hay grupos indígenas muy importantes, pero más al margen. Entonces, para mí Chile probablemente es el país más difícil de ubicar en mi sistema tripartista. Lo confieso, y si alguien tiene una respuesta para ayudarme, muchas gracias. Bueno, dale tú y luego. Una pregunta basada en los santos del título, que es sobre la religión. Hay un ensayo muy bueno sobre la religión y el conflicto en América Latina a lo largo del siglo XIX, podríamos decir, hasta el llegado del XX. Entonces, dos preguntas ahí en una. Uno es cómo has tratado, a lo largo de varios ensayos, porque la religión no aparece solo ahí, aparece en más de un ensayo. Nuevamente, el papel de la autonomía otorgada a la religión y el no caer en un reduccionismo muy grosero sobre el papel que la religión ocupa en el desarrollo histórico en estas naciones. Segundo, la resistencia de la nación, la manera, en el ensayo sobre las revoluciones, mostrás también cómo esas variantes de estatismo jacobino o totalitario no pudieron liquidar, a pesar de los intentos que hicieron, el sentimiento religioso ni la institucionalización de la religión en esas sociedades. Entonces, y después también la manera en la que esto que estabas hablando recién, la manera en la que el enfoque de economía política, digamos, de política de economy, permite entender las diferencias entre el conflicto Estado-Iglesia. No es lo mismo México que Argentina, y eso también tiene que ver no solo por el contenido doctrinario, sino por esas caracterizaciones de economía política en las distintas sociedades. Y por último, si podés decir algo más sobre el tema violencia y conflicto en la historia latinoamericana. Dijiste algo también recién sobre la manera en la que a veces se caricaturiza la historia latinoamericana, solo caudillos y golpes de Estado, digamos, la manera en la que podemos desagregar esa idea del papel del conflicto y la violencia en la historia latinoamericana. Bueno, en cuanto a la religión, nada más un aspecto personal, de los siete ensayos en este libro hay dos en donde alguien me pidió un capítulo o algo y al fin de cuentas decidió no publicarlo. Hubo dos colecciones o simposios. Entonces yo tenía dos ensayos. Uno es precisamente eso sobre la religión, porque fue originalmente para una suerte de enciclopedia sobre religión y conflicto en Europa, que ya ha sido publicado en Europa, pero creo que mi contribución no realmente fue muy adecuada para esta enciclopedia. Entonces tenía este ensayo. Lo menciono porque no es que yo había pensado escribir algo sobre la religión, más bien fue un pedido, exacto. Pero hay un aspecto que siempre me ha interesado. Como extranjero de México y de la revolución, obviamente tenía que considerar lo que se llama la cristiada, que fue la gran rebelión de los cristeros, de los rebeldes católicos, y su grito de guerra fue ¡Viva Cristo Rey! De ahí cristeros, que se alzaron en armas entre 1926 y 1929 para resistir el nuevo estado revolucionario, que fue en ese momento bajo el control de Plutarco, Elías Calles, que fue el gran líder arquitecto del nuevo estado, pero lo llamaron el gran comicuros, y fue un gran anticlerical. Entonces, lógicamente, cuando Calles asumió el poder y comenzó a introducir sus medidas anticlericales, a veces casi antireligiosas, hubo protestas inicialmente pacíficas, después una gran rebelión. Y yo, pensando otra vez en comparaciones, yo creo que eso fue el conflicto entre Estado y Iglesia más violento en toda la historia de América Latina. Obviamente, ha habido muchos conflictos en la historia de Colombia. Hay varias guerras en donde la cuestión religiosa fue muy importante. En Chile hubo algunos conflictos entre Estado y Iglesia, como el asunto del sacristán, pero esos fueron realmente episodios significativos, pero muy pequeños comparado con la cristiana. Entonces, mi pregunta para mí fue, ¿por qué México experimentó este gran choque, este conflicto? Y pensando otra vez en términos comparativos, el ejemplo más comparable, pero aún más violento, fue la guerra civil española, en donde, sabemos, hubo matanzas de clérigos, de sacerdotes, y represalías por parte de los franquistas, los nacionalistas. Entonces, otro choque muy violento. ¿Cómo se explica? Hay varias interpretaciones. Por un lado, hay algunos materialistas, aún más materialistas que yo, que dijeron, todo eso es una cuestión de clase. Los terratenientes querían resistir el nuevo Estado, porque fue un Estado progresivo, que iba a destruir tierras. Entonces, los terratenientes reclutaron a sus peones bajo una manera religiosa, porque los propios peones no entendieron por qué están convirtiendo contra el Estado, que realmente estaba en sus propios intereses. Eso tiene ahora verdad, pero realmente muy poco. En el otro extremo, hay la interpretación totalmente, digamos, idealista, en el sentido que dicen que los cristeros fueron simplemente buenos católicos y resistieron los ataques del Estado revolucionario que quería expulsar a los sacerdotes o cerrar las iglesias, acabar con fiestas religiosas, peregrinajes, etc. Hay bastante verdad en esto, eso es cierto. Pero hay una tercera interpretación que para mí es esencial, que es que en ciertas regiones de México, es muy importante entender que la cristiana fue un movimiento regional. En el norte casi no había, incluso en parte del centro de México, donde hubo mucha protesta campesina cuando la revolución con Zapata y Morelos, la cristiana tuvo muy poca influencia. Fue en la región centro-oeste de México, en donde la iglesia fue muy fuerte, fue como el centro de muchos seminarios, donde hubo una vida parroquial, religiosa, visualística, muy denso, muy importante para la gente, en donde el Estado revolucionario, y esta región tampoco fue muy revolucionaria, entonces cuando la revolución se terminó, más o menos como un movimiento militar, el nuevo Estado comenzó a organizar la sociedad conforme sus principios, esta región, los estados de Jalisco, Michoacán, en Colima, fueron muy reacios a este nuevo control. El gran historiador de la cristiana, el francés Jean Maier, hace una comparación entre esta región y su rebelión, y la Vendée en Francia, cuando la revolución francesa, y yo creo que es una comparación muy acertada. Fue una reacción, en parte religiosa, sobre ideas y ritos, pero también fue un rechazo local o regional a la intrusión de un Estado, para utilizar el término jacobino, un Estado que quiere imponer la autoridad del centro, especialmente en cuestiones religiosas. Entonces, para mí, las ideas religiosas sí tuvieron un función muy importante, pero había también la idea que las políticas anticlericales del Estado fueron un gran reto para estas comunidades en esta región, no en el resto de México, por eso ellos resistieron con las armas. Quería preguntarte igual sobre el papel de la violencia, pero podemos volver a eso, porque seguramente hay una pregunta sobre las revueltas y revoluciones, lo podemos después conectar con eso. Bueno, de hecho, justo lo que te quería preguntar, Alan es uno de los grandes, si no el más grande especialista sobre la revolución mexicana, lo que lo ha llevado a escribir, a estudiar mucho sobre el concepto de revolución, o sea, a teorizar sobre la revolución. Y ha estado involucrado en distintos debates historiográficos respecto a qué es una revolución, si acaso toda revolución debe ser una revolución social para ser denominada como tal. Y también, últimamente, te has involucrado en algunos debates sobre las diferencias y semejanzas entre lo que es una revolución y una guerra civil, y si acaso toda guerra civil es una revolución y viceversa, etc. A mí me gustaría preguntarte, Alan, ¿qué es lo que, para ti, diferencia una revolución de una rebelión? De una gran rebelión, incluso. Y también, ¿cuál es tu posición respecto a aquellos historiadores que sostienen que sólo los cambios estructuralmente sociales pueden ser considerados revolucionarios? Y finalmente, y esto lo digo como historiador de la independencia, ha habido cierto debate últimamente respecto a que la independencia no habría sido una revolución, sino que habría sido simplemente una guerra civil. A mi manera de ver, fue una revolución y además una guerra civil, fue ambas cuestiones. Entonces, esas tres cosas que... Bueno, una pregunta, un aspecto de la pregunta es, yo creo, relativamente sencillo. Como acabas de decir, toda revolución involucra una guerra civil. Es decir, si uno piensa en revoluciones como un choque entre diferentes grupos que quieren conquistar el poder, para diferentes metas, entonces, lógicamente, una revolución incluye una guerra civil. Hay guerras civiles, sin embargo, que no son revoluciones. En la Edad Media de Inglaterra hay una larga guerra civil que se llama la Guerra de las Rosas, dos dinastías más o menos en pugno para controlar o tener la corona, pero realmente no había ninguna meta política, nada, había pobres soldados, rasos, reclutados para estas guerras, pero no hubo ningún programa diferente. Entonces, esas fueron guerras civiles pero no revoluciones. Y hay otros casos como guerras civiles como en Nigeria, la cesación de Biafra en los años 60, otra guerra civil bastante seria pero no fue una revolución. En cuanto a revolución o rebelión, eso sí es difícil. No tengo ninguna respuesta sencilla. Pero yo creo que es un problema muy conocido en toda la historia, en las ciencias sociales, incluso en la filosofía. Creo que se llama algo la paradoja de Soraitis, cuando una cosa se vuelve otra. Un solo grano de arena no es una pila. Uno sigue agregando dos, cinco, mil, dos mil, dos millones. Entonces, en un momento tenemos una pila que antes fueron simplemente granos. Entonces, cuando una rebelión se vuelve una revolución. Depende realmente de la intuición y el juicio del historiador o del politólogo o sea lo que sea. yo creo para tomar obviamente un ejemplo que conozco de la revolución mexicana, yo creo que sí fue una revolución porque incorporo dos dimensiones que son típicas de las grandes revoluciones como la rusa, la china, la francesa, la inglesa del siglo XVII también. Por un lado, conflicto armado, pero conflicto armado con visiones opuestas. Es decir, en la revolución mexicana hubo grupos populares, grupos liberales y por otro lado el antiguo régimen encabezado por Porfirio Díaz inicialmente y después el dictador militar Victoriano Huerta. Es muy obvio que hubo programas muy diferentes y intereses en juego y por eso una larga guerra civil. Esa es la parte violenta, hablando un poco de violencia. Pero después hay los resultados que es otra cosa. Obviamente hay guerras civiles incluso revoluciones que a fin de cuentas son aplastadas que no tienen resultados. Por ejemplo, en Europa mediados del siglo XIX las revoluciones de 1848 en Hungría, Austria, etc. fueron aplastadas por el gobierno austro-húngaro entonces no fueron revoluciones exitosas. Entonces una revolución exitosa combina por un lado la dimensión conflictiva, violenta y después los resultados. Obviamente podemos discutir en el caso de México qué tan radical fue la revolución. No fue una revolución comunista. Hubo grupos socialistas, marxistas, pero realmente muy pocos. Pero para mí los resultados fueron revolucionarios en términos primero políticos, es decir, un cambio de régimen bastante importante, no solamente de una persona u otra, sino de una dictadura personal, tipo Fidelio Díaz, a un régimen mucho más progresista, pero también con apoyo masivo. Sabemos que el régimen de la revolución en los años 20 y 30 fue a veces muy corrupto, que hubo bastante oportunismo, etc. sin embargo, sí había un cambio de programa o proyecto nacional, si se quiere, que podemos ver en reforma laboral, reforma agraria, nacionalismo cultural y muchos temas. Entonces, para mí la revolución mexicana, aunque no fue socialista, fue una revolución tanto política como social. Y en este sentido hay otras revoluciones, como yo mencioné, la revolución turca, después de la, o durante más o menos la primera guerra mundial y también incluso la revolución francesa. Es falso imaginar que en Francia en unos pocos años la economía francesa cambió de feudal a capitalista, no de ninguna manera. Es probable que la revolución dio más impulso a ciertos cambios en esta dirección, pero, claro, no fue un cambio en el modo de producción. Las revoluciones socialistas en China o Rusia o Cuba sí fueron cambios mucho más radicales en cuanto al modo de producción, pero no toda revolución realmente alcanza un cambio tan estructural y tan importante. Sin embargo, yo creo que tiene sentido, haciendo otra vez comparaciones históricas, considerar la revolución mexicana como una revolución tanto política como social. y muy brevemente para mencionar la independencia, no soy experto, he tratado de escribir un poco sobre la independencia, a mí yo soy más experto especialmente en cuanto a Chile. Para mí, la revolución de independencia sí fue una revolución política, obviamente, porque el régimen colonial que fue acabado con las guerras de independencia fue muy diferente comparado con las varias repúblicas que surgieron después. Entonces, sin duda, estas fueron revoluciones políticas. En cuanto a la revolución social, yo creo que todavía hay debate, no tengo una respuesta muy definitiva. Hubo ciertos cambios, por ejemplo, la división de castas en la sociedad fue debilitada por la independencia, pero en muchos otros casos vemos cierta continuidad en cuanto a la sociedad, la producción, etc. Entonces, si las guerras de independencia fueron revoluciones sociales, yo tengo mis dudas, pero repito, no soy experto en este tema. Puedo agregar algo sobre este tema. Vos tomás un esquema, una tipología tripartita como punto de partida para hablar de las revoluciones, las grandes revoluciones sociales, las revoluciones que intentan cambiar la relación política y por debajo, una colección de revueltas, alzamientos, rebeliones que no alcanzan a ser una revolución. Quería preguntarte sobre esto último, la repetición de revueltas, alzamientos. Algunos historiadores han empezado a sugerir que en el 19, tal vez estoy aquí muy influido por el caso argentino, hay una especie de incorporación de la revuelta o de la pequeña rebelión al sistema político. Lejos de ir contra el sistema político, son una forma más de expresar intereses políticos. Entonces, la vida política circula también por recurrentes rebeliones y alzamientos, no contra el sistema sino como parte del juego. En parte, la acumulación de amnistías y perdones muy rápidos que sean los que participaron, tendría a sugerir que eso era así, que los actores implicitamente aceptaban que esa revolución... ¿Cómo ves esa explicación? Me parece bastante sugerente y plausible. se ve que los argentinos son gente bastante díscola y difícil de controlar. No voy a entrar en detalles personales aquí, pero es mi propia experiencia también. Pero la idea es que rebeliones, quizás rebeliones locales o rebeliones no demasiado violentas o extensas, son parte del sistema que se quiere la cultura política. la cultura política no es un tema que me gusta mucho porque realmente no dice mucho, es nada más cómo la gente hace la política en un determinado lugar. Pero para utilizar la cultura política de Semarónica Argentina acepta cierto nivel y hay un proyecto de investigación de mi colega mía en Inglaterra, Will Fowler, especialista en México del siglo XXV, consiguió una beca enorme, no sé cuántos millones de libros para hacer un estudio de pronunciamientos. Ahora sabemos todo lo que hay que saber sobre pronunciamientos que también son rebeliones más o menos restringidos por caudillos particulares, a veces unas comunidades. Hay un formato en donde uno hace su pronunciamiento diciendo voy a protestar por este abuso de las autoridades, a veces vamos a derrocar el gobernador o algo y esa es casi la política cotidiana. No es como una gran revolución social y nadie quiere eso, más bien es una manera de protestar en un sistema en donde la protesta democrática representativa no funciona muy bien. Y hay un punto adicional es que en México y yo creo quizás en otras regiones del sur también en el periodo colonial hubo este fenómeno que alguien quizás fue Hobsbawm llama no sé cómo se traduce es bargaining by riot es decir una negociación o sí y sabemos muy bien porque Bill Taylor el sur de la colonia muy bueno hizo un libro sobre este fenómeno en México en donde muchos pueblos mestizos indígenas protestan hay un pequeño levantamiento a veces lanzan piedras a veces durante una fiesta cuando están medio borrachos a veces atacan al cura porque a veces los curas fueron los blancos a veces son las autoridades seculares y la respuesta de las autoridades más superiores a veces fueron echar al oficial o al cura reemplazarlo con otra persona fue reconocido que un levantamiento popular no fue un reto para el gobierno colonial virial pero más bien el protesto local y como protestar no había prensa no había un sistema representativo entonces esto de bargaining by riot fue un aspecto de la cultura política colonial tenemos como para dos más si ya uno de los actores sociales que aparece en este libro son los bandidos un ensayo que te invitaron a escribir para un homenaje a hobsman si me acuerdo bien que es un otro de los capítulos que no quedó en el libro al cual fue invitado Alan en un principio y yo lo agradezco porque le da pie entonces para avanzar tesis que son muy sugerentes entonces a mi me gustaría preguntarte Alan primero cuáles son a tu manera de ver las condiciones estructurales que hacen a un bandido un bandido y luego esta diferenciación entre lo que sería un bandido y un bandido social y como los bandidos sociales si entendí bien tu capítulo van construyendo redes locales en su patria chica ya que tú nombraste el concepto y hacen de ellos ya no solo un ladrón X sino que un bandido social con una agencia política no es cierto que hubo un homenaje a Hobsbawm ese fue como hace 8 años o algo cuando él todavía vivía y me pidió a mí y dos colegas y hicimos una mesa sobre Hobsbawm y Latinoamérica porque aunque Hobsbawm escribía muchas cosas sobre Europa y otros lugares sí tenía siempre un interés un interés un poco parcial a veces no estaba tan bien informado que uno se pone pero al menos hizo varios ensayos interesantes incluso en su libro sobre bandido hay inicialmente otro que se llama Rebeldes Primitivos y dice quizás yo creo su mejor libro que trata son ensayos sobre diferentes formas de rebelión popular que incluye el bandolismo en particular como mencionas el bandolismo social es decir el bandido como suerte de Robin Hood que fue el bandido inglés que supuestamente robaba a los ricos para dar a los pobres es un figura probablemente si había alguien que se llama Robin Hood o algo así pero todo es más que nada mito leyenda pero es la idea del bandido social es muy común en muchas literaturas en los Balcanes también en América Latina entonces yo hice mi ensayo y cuando hicieron el libro de este congreso nada de los artículos o ponencias sobre América Latina apareció en el libro varios otros temas de realmente de historia muy poroquial pero no voy a entrar en eso ese es mi pleito personal contra los organizadores entonces yo tenía interés porque la historia de bandidos es interesante tanto en América Latina y particularmente en México hay figuras conocidas como Pancho Villa que fue el bandido que se convirtió muy exitosamente en guerrillero revolucionario y en particular la cuestión del bandido social es interesante porque Hobsbawm estableció este modelo la idea pero él tenía cierta tendencia de ver bandidos sociales por todos lados en parte porque él no hizo investigación en archivos primarios más que nada dependió de novelas y corridos y poesía entonces fue una versión algo folclórica en donde hay muchos bandidos sociales que roban a los ricos para dar a los pobres al estilo de Robin Hood varios otros historiadores y antropólogos como Anton Bloch holandés escribió sobre Sicilia y la mafia diciendo que muchos de los supuestos bandidos sociales como Salvatore y Giuliano realmente es un gangsta es un criminal mercenario despierado entonces eso de bandido social es muy exagerado yo creo que él tiene razón en este caso pero yo creo que sin embargo el modelo la idea de un bandido social si tiene razón en ciertos casos entonces yo traté de entender cómo y dónde se puede distinguir bandidos sociales los que tienen apoyo popular como el factor clave es si están nada más extorsionando todo el mundo como Salvatore y Giuliano entonces no hay nada de social pero si hay bandidos que dependen del apoyo y yo hago una distinción que es importante en los casos que yo he investigado todo bandido necesita una red de simpatizantes la gente que le alberga le ayudan compran lo que ha robado y todo eso pero más amplio eso no tiene mucho que ver con el bandido social la cuestión es si hay bandidos que tienen dentro de esta región apoyo social por ejemplo de los campesinos y yo creo que estos existen en México antes de la revolución hay buena evidencia en los archivos de gobernación la policía rural quejando de estos pueblos siempre apoyan a los bandidos y por qué porque los bandidos protegen ayudan a estos campesinos entonces la evidencia es muy clara con cierto riesgo se puede explicar ciertas formas de la violencia narco en México especialmente en años anteriores no tanto hoy en día con un fenómeno algo parecido es claro que en sus orígenes varios carteles como el cartel de Sinaloa en el noroeste tenía algo de vandalismo social y había mucho apoyo para el cartel hoy en día menos por razones que no voy a mencionar pero es posible explicar ahora son casi negocios multimillonarios y han perdido estas raíces populares pero a principios estos carteles sí fueron una suerte de bandido social entonces yo creo que en América Latina hay muchos casos en Brasil por ejemplo en Perú yo trato varios casos que confirmen la idea de Hobsbawm Hobsbawm estaba demasiado dispuesto a ver bandidos sociales por todos lados pero con un poco de discriminación sí se puede identificar y por último lo que el bandolismo social demuestra es un estado ilegítimo y decir si uno tiene un estado legítimo en donde las autoridades se portan bien entonces el riesgo de bandolismo es mucho menor y en cada caso donde esta forma de bandolismo florece tiene que ver con autoridades abusivas en donde entonces el pueblo apoya a cualquier persona que se enfrenta a las autoridades son en palabras de Cecilia también hombres que merecen respeto porque ellos son las personas que pueden enfrentarse a las autoridades y de vez en cuando defender los intereses populares para volver a las revoluciones otra de las cosas que haces en ese último trabajo comparativo es proponer lo que llamas una serie de constelaciones que son como filtros sobre los cuales mirar los actores de las distintas revoluciones el antiguo régimen los sectores que apoyan un proyecto liberal constitucionalista un punto de contacto entre México y Francia por ejemplo el papel de la clase obrera urbana los sectores rurales etc culmina en resultados de la revolución y una figura muy original me pareció a mí es esta idea del estatismo jacobino que vos decís es un hijo de las revoluciones una conformación particular de estado que querría que describieras un poco y la segunda parte de la pregunta tiene que ver leyendo esa descripción que haces del estatismo jacobino me parecía todo el tiempo Uruguay como un caso donde una cultura política republicana que comparte muchos rasgos con el estatismo jacobino está ahí pero no parece haber surgido de una revolución entonces quería ver si te interesa más el caso uruguayo no parece mucho Uruguay la pregunta es también si te interesa el caso uruguayo yo no he estudiado mucho conozco un poco de Uruguay como el modelo de la democracia social con el presidente Ibagi a principios del siglo XX este caso he estudiado un poco pero la comparación que sugieres es interesante y habiendo investigado la revolución mexicana y tratando de ver comparaciones llega a la conclusión que había gente como Trotsky que pensaba en las leyes de moción de las revoluciones como hay leyes muy fijas rígidas que determinan el curso de las revoluciones yo no creo en eso no creo que ese es un fantasma además hay gente como Crane Brinton y otros que piensan en etapas es decir toda revolución pasa por varias etapas casi predeterminadas etapa moderada etapa más radical revolucionaria al estilo jacobina y después contra revolución eso obviamente es el modelo francés que puede aplicar quizás en otros contextos pero en México en Cuba no sirve entonces yo no creo que hay estas etapas lo que sí existe y sí facilita un poco la comparación y refiere a las constelaciones es grupos sociales o grupos sociopolíticos campesinos artesanos obreros industriales clase media antiguo régimen y con esto se puede ver ciertos patrones el complot es diferente en cada caso los resultados son diferentes pero los actores colectivos son parecidos para nada más dar un ejemplo que para mí es interesante en México tenemos movimientos campesinos como el zapatismo en Ucrania cuando la revolución rusa hubo un fuerte movimiento de campesinos bajo una bandera anarquista los zapatistas mexicanos no fueron anarquistas declarados más bien fueron liberales populares pero en cuanto a sus metas su manera de movilizarse son muy parecidos a los rebeldes ucranios que fueron anarquistas bajo el líder de Ernesto Magno yo no conocía nada de la historia de Ucrania antes de comenzar a leer y es interesante ver como el zapatismo y la magnochina el movimiento de Ernesto Magno son muy parecidos en cuanto a su organización y sus metas querían una forma de utopía o federación de comunidades campesinas no querían el estado sadista tampoco el estado soviético fin de cuentas los soviéticos acabaron con todo este movimiento entonces yo creo que es posible ver en diferentes contextos y por último un ejemplo son los jacobidos obviamente es un término francés y tiene que ver con Robespierre y el grupo que por un breve tiempo estaba en control de la Francia revolucionaria pero fueron echados y a fin de cuentas el nuevo régimen napoleónico tomó el poder para jacobino quiero decir un estado o un grupo que quieren aumentar el poder del estado centralizarlo y para mí en el caso de México el ejemplo clave es otra vez Plutaco Elias Calles normalmente son anticlericales porque quieren que el estado manda y que la iglesia sea no anulada pero al menos puesto al margen de la política ponen mucho énfasis en la educación y la cultura política para crear gente que son ciudadanos y nacionalistas y el otro caso que para mí fue interesante fue el caso que he mencionado de Turquía y cuando la revolución de los turcos jóvenes y el régimen de Mustafa Kemal Atatürk él hizo un programa muy parecido a la revolución mexicana salvo en un respecto no había ninguna reforma agraria en Turquía pero en otros aspectos educación secularización conflicto con la iglesia todo eso para mí es una forma de jacobinismo pero obviamente muy lejos de Francia y de la revolución francesa yo creo que posiblemente hay otros casos y he pensado quizás en desarrollar esta comparación entonces te agradezco el caso de Uruguay tengo que a ver si hay algo en eso del jacobinismo uruguayo y quizás hay otro ejemplo también por supuesto espacio para preguntas mira aquí ya hay dos ya tres vamos collect muy buenas noches primero agradecer la oportunidad de ver tales temas en este centro de estudios y con esta oportunidad de ver el profesor acá una consulta respecto a buscar lógicas en la región en el capítulo 4 de su libro usted compara Perú con México dentro de ámbitos para el estudio posterior justamente que se puede decir respecto a como Perú escrito en el texto como más fragmentado más descentralizado con una identidad un poco más débil logró alcanzar una democracia pluripartidista con dificultades por supuesto y porque el caso mexicano terminó después de Madero en un régimen hegemónico casi unipartidista y si como dice o suele considerar el texto al final hubiera bastado solamente con un Bernardo Reyes en el cargo sucesor o hay más factores dentro de ese cambio fundamental muchísimas gracias allá y después Aldo muchas gracias excelente su planteamiento mire primero muy brevemente un planteamiento de revoluciones y guerras civiles y después una pregunta muy breve en Chile entiendo que para la revolución llamada el 91 no hubo una revolución pero si hubo una guerra civil porque el sistema siguió relativamente el mismo y en el caso del 73 que estamos conmemorando 50 años hubo una no hubo una guerra civil y hubo una revolución no sé si usted comparte eso y bueno en realidad las dos son preguntas y la segunda respecto a México ocurre que paradojalmente en México para la independencia está el movimiento Morelos y un cura ¿no es cierto? el curidalgo el curamodelo con una religiosidad muy profunda sin embargo en Chile la iglesia no tiene un gran rol no digo cero en la independencia pero el punto está en que parecería que la secularización en México y eso cree usted ¿está de acuerdo o no? producto del ¿cómo se llama? porfirismo porfiriato donde hay una secularización y un positivismo muy fuerte y eso de la mano de la revolución después de Madero tendría que ver o no con una laxización muy fuerte de la sociedad que llevó a grupos cristianos que eran endógenamente estaban de mucho tiempo a reaccionar en como la revolución de los cristeros muchas gracias eso nomás Aldo 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 Alan muchas gracias por su posición y Eduardo y Juan Luis también por las preguntas yo quería volver al tema metodológico que ustedes preguntaban al inicio y quería quería preguntarte por cuál es la la posición de la observación de las ideas y de la autocomprensión de una región como América Latina en un contexto global porque si uno piensa en el siglo XIX América Latina se observa mucho y eso lo ve uno especialmente en Argentina con Alberti con Sarmiento quizás también algo con Bello sobre la base de esta distinción entre barbarie y civilización y por tanto con una imagen de Europa Estados Unidos quizás como ideal después sobre la base de una idea de progreso y backwardness de atraso y luego en el siglo XX desarrollo sobre desarrollo y siempre por tanto con una visión incompleta o de ausencia de algo de algo que falta uno pudiese decir que por tanto el eurocentrismo no viene de Europa sino que está como presente en la propia autocomprensión de la sociedad latinoamericana ¿cómo metodológicamente uno lidia o el historiador lidia con eso? ¿cómo se lo saca de encima? porque es la propia descripción de los actores políticos en el fondo la que contiene ese elemento sustantivo de una propia autocomprensión ¿no? Ok o tres preguntas interesantes no tan fáciles quizás la comparación entre Perú y México vale aclarar es el otro capítulo que me pidieron para un libro lo escribí y los editores y los coordinadores decidieron que no fue adecuado no sé exactamente por qué pero entonces yo tenía otro ensayo disponible porque lo menciono porque jamás había pensado realmente en esta comparación leíste precisamente porque el libro que ha sido publicado tiene que ver con México y Perú pero son capítulos sobre México sobre Perú hay muy poca comparación entonces mi contribución que a fin de cuentas aparece aquí fue precisamente tratar de ver las dos y se llama The Little Convergence La Convergencia Pequeña porque es un libro de un historiador economista muy bueno Ken Pomeranz que se llama La Gran Convergence o algo así Divergence que tiene que ver con la evolución de China Europa y Estados Unidos para explicar por qué China que en un momento en el siglo XVII fue más productivo y más rico en cierto sentido que Europa fue condenado al atraso durante dos siglos después mi idea fue mirar a Perú y México y hay muchos factores y yo no soy experto en la historia de Perú obviamente tuve que aprender un poco para hacer la comparación yo creo que hay una mezcla de factores digamos más estructurales que tienen que ver con la colonia un hecho simple es por ejemplo la ciudad de México fue puesto sobre las cenizas de la antigua capital azteca Tenochtitlán en el centro de México y fue más capaz de controlar su región su hinterland no obviamente el norte más lejano pero Lima fue puesto en la costa y jamás podía o le costó mucha dificultad penetrar y controlar manejar las tierras altas en donde hubo un campesinado indígena muy denso y bastante reacio al control del centro en México hay un fenómeno igual pero en parte por razones políticas en parte por razones económicas en México simplemente había más productividad más ingresos el estado tenía ingresos de la plata entonces podían forjar un estado colonial más fuerte y más centralizado y quizás también en términos culturales hay un estudio muy bueno de la iglesia católica en México que demuestra que no obstante varias presiones y resistencias etcétera hacia fines de la colonia México fue catolicizado bastante bien desde el punto de vista católica y se ve varios ejemplos de esto incluso en nombre de los chicos bautismos etcétera entonces hay una penetración no solamente del estado sino también de la iglesia católica en Perú mi impresión es que el control central tanto del estado colonial como de la iglesia católica fue mucho más débil particularmente en las tierras altas y comenzando con esta plataforma inicial podemos ver trayectorias de los dos países en donde a veces se asemejan más hay ciertas similitudes pero también hay divergencias y saltando por muchas cosas como el boom de guano y todo eso hay comparaciones en el sentido por ejemplo el partido civilista fue un poco al estilo porfirista fue una manera o supuestamente un modelo para desarrollar el país y tuvo cierto éxito como Díaz la gran diferencia al menos para explicar mucho del siglo XX es que en México hubo la revolución en Perú no había ninguna revolución había muchas protestas campesinas en Chayanta y otras regiones en los 1920 pero jamás podía organizarse de una manera nacional para contestar el poder y alcanzar como en México obviamente en México la coalición triunfadora los constitucionalistas fue una mezcla había muchos grupos populares había gente de la clase media fue una mezcla de gente pero podía tomar el poder central y después especialmente con Calles armar un nuevo estado más legítimo que el porfirista para los católicos de los cristeros no fue un gobierno legítimo pero para muchos mexicanos sí fue algo más legítimo que el porfirato hubo escuelas reforma agraria reforma laboral nacionalismo cultural en Perú no obstante ciertos esfuerzos modernizadores como el régimen de la guía el onceño mi impresión es que eso no compara con la revolución en cuanto a su impacto en la población había cierto esfuerzo para mejorar la educación rural pero no había nada de reforma agraria entonces yo veo una clara divergencia entre estos dos países y una cosa última estoy nada más obviamente seleccionando algunos pequeños casos pero es interesante que en los finitos del siglo XX hay una revolución en el sur de México los zapatistas o neo zapatistas en Chiapas ellos utilizan realmente el mismo discurso que la revolución pero con cierto indigenismo más extremo y se aceptan el hecho que utilizan el nombre de Zapata por ejemplo demuestran que ellos se ven como parte de la revolución de la nación el sendero luminoso que yo veo es algo distinto mucho más radical más violento además y un rechazo total del estado nación de Perú entonces yo creo que eso también demuestra cierta divergencia entre los dos países en cuanto a los dos casos que mencionas Chile en la guerra civil de 91 conozco un poco pero no mucho entonces yo creo que probablemente si tienes toda la razón que fue una guerra civil no una revolución entiendo que hubo ciertos cambios políticos decía el poder presidencial fue un poco disminuido el poder del Congreso aumentado es una revolución política no sé probablemente no claro que no fue una revolución social en cuanto a 73 yo supongo una respuesta quizás demasiado fácil sería claro no fue una revolución pero sí fue una contra revolución una manera de poner atrás al reloj a acabar con la izquierda con las reformas de unidad popular establecer un nuevo régimen pero un régimen que realmente lleva a cabo cambios importantes en la economía política de Chile yo he conocido muchos chilenos en México muchos se fueron y me han dicho que después de 15 20 años en México regresaron de Chile cuando pudieron y el país fue muy diferente a fin de cuentas no querían regresar y quedaron en México entonces en este sentido fue un cambio pero más bien una forma de contra revolución no sé no es un tema que realmente conozco suficientemente para dar una opinión muy fuerte y por último en cuanto a procesos de secularización en México yo creo que posiblemente lo que Sol Sorano dice en el caso de Chile es más o menos igual en México hubo secularización en cuanto a la separación de Estado y Iglesia con Juárez mediados del XIX y después el gobierno de Díaz fue un gobierno inicialmente liberal pero liberal positivista cada vez cada vez más autoritario pero Díaz hizo las pases con la Iglesia inicialmente un poco discretamente y después más obviamente dicen que su segunda esposa que fue de la clase alta oligárquica mexicana lo convirtió en católico más fiel no sé si es cierto es posible pero hubo entonces una cierta distensión en el antiguo conflicto entre Estado y Iglesia pero después el conflicto se estalló otra vez mucho más fuertemente más violentamente después y debido a la revolución con la cristiana y yo creo que realmente el proceso de secularización al nivel popular en México es más reciente hoy en día es interesante no soy sociólogo pero se ve que en las últimas décadas cuestiones de aborto matrimonio de gays etc se ha vuelto más aceptado en México hace 30 o 40 años hubiera sido muy difícil había mucha oposición de iglesia yo creo que en México hoy en día los valores son realmente más seculares particularmente en las ciudades como la ciudad de México que hoy en día no obstante todos sus problemas y criminalidad etc es una sociedad mucho más liberal comparar con cuando yo me fui por primera vez hace varias décadas y por último la cuestión metodológica la autocomprensión de América Latina entiendo obviamente hay un punto muy interesante que en la historia de América Latina hay varios paradigmas que a veces son no son como vendipatrias exactamente pero son autocríticas en donde los pensadores intelectuales y otros escritores latinoamericanos están criticando y cuestionando la naturaleza de América Latina en términos de estas dicotomías a veces un poco sencillas como civilización y barbarismo progreso contratrazo desarrollo subdesarrollo yo no he estudiado eso entonces la sola respuesta que puedo dar que tiene que ver con un capítulo aquí es mirando en el siglo XIX y pensando en el imperialismo informal y el hecho de que mientras que Gran Bretaña estaba aumentando su territorio en África en Asia tenía muchos intereses en América Latina particularmente en Argentina pero no hubo casi ninguna intervención territorial obviamente Estados Unidos en México y después en Cuba Centroamérica también pero no había imperialismo formal en el resto de América Latina ¿por qué? y mi argumento es que las élites latinoamericanas particularmente en las últimas décadas del siglo XIX están llevando a cabo políticas algo coloniales en la forma de colonialismo interno y Sarmiento es un buen caso civilización y barbarie es exactamente la misma retórica mismo discurso que los británicos estaban utilizando los franceses y otros potencias coloniales y me llama la atención leyendo Sarmiento en que como él saca muchos ejemplos de Arabia de África de Asia también diciendo que nosotros estoy parafraseando pero más o menos que nosotros somos como las élites ilustrados que tratamos de organizar sociedades progresistas modernas en Argentina y otros países y lo que estamos haciendo para controlar los gauchos los indios bárbaros es igual que los norteamericanos están haciendo y también los europeos entonces yo creo que es interesante ver como las élites latinoamericanas y en el caso de Porfirio Díaz los científicos dicen lo mismo nuestra misión es civilizar y acabar con la barbarie y establecer naciones modernas más al estilo europeo entonces es una cuestión no solamente de visiones o discursos sino de políticas actuales y explica para mí por qué no hubo mucha intervención armada por parte de las grandes potencias porque los propios latinoamericanos los estados latinoamericanos estaban haciendo su propia misión de civilizar integrar el mundo económico con exportaciones plantaciones ferrocarriles y todo eso y nada más para había intervenciones pero las intervenciones norteamericanas por ejemplo en el Caribe no tienen que ver a mi modo de ver no tienen mucho que ver con cuestiones económicas no es que Estados Unidos tenía enormes intereses en Nicaragua por ejemplo fueron cuestiones estratégicas para proteger el canal de Panamá y la región del Caribe etc entonces para los intereses imperialistas ya sean europeos o norteamericanos las países de América Latina en ese periodo fin del siglo XX fueron haciendo su propia misión civilizatriz a su manera y con bastante éxito bien muchas gracias Alan muchas gracias a todos dejo ¿puedo pasar un aviso? bueno te dejo un minuto mañana a las seis y media de la tarde en la sede de Presidente Razzurri de la Universidad Adolfo Ibañez Alan va a estar dando una charla sobre liberalismo un tema que explícitamente dejamos de lado para que ustedes entonces puedan asistir a la a la conferencia va a estar dando ahí su charla a las seis y media así que los esperamos primero que nada agradecer por supuesto al profesor Knight por el tiempo que nos ha otorgado aquí en el Centro de Estudios Públicos también Eduardo por haber estado aquí y haber participado en este coloquio junto a Juan Luis y a ustedes por habernos acompañado aquí de manera presencial en nuestro auditorio y los dejamos desde ya invitados a las próximas actividades que tenemos aquí en el auditorio del CEP todas las semanas la próxima semana tendremos algo muy interesante sobre el proyecto constitucional aquí en Chile otra cosa que seguramente los historiadores como el profesor Knight estudiarán quizás en un siglo más así que muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad hasta luego aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!